Bueno, vamos a cerrar con este problema, este problema que surgió con Banco Francés, con BBVA. Bueno, ayer subí el video avisando que me bloquearon la cuenta, que no la podía ver en Home Banking, no podía tener acceso a ella, o sea que no podía tener acceso a mi plata, a lo que yo compré legalmente. Y bueno, hoy me tocó ir al banco a la mañana, son las 6 y media de la tarde, cuando estoy grabando esto, después de que termine de trabajar. Acá tengo la compu, fue un día difícil. Nada, a ver, primero que nada tuve que esperar 10 minutos, después de las 10, esperé 10 minutos más para que abran la sucursal, o sea, ya empezamos mal de antemano, primero el principal. Después espero otros 10 minutos para que me atienda el ejecutivo de cuenta, era uno solo nada más, que atendía, un ejecutivo, y entraban de a uno las personas, yo era el primero en la fila y entraban de a uno, entonces yo entré primero. Vengo, estaba, hablo con el muchacho, me dice ¿para qué viniste? Le digo, bueno, quiero que me digan el motivo por el que me cerraron mi cuenta en dólares. Tal cual. Y retirar mi pirata. Buscar mi pirata de mi cuenta. Quiero sacar todo. Bueno, empezaste a criar, había computadora, me pidió mi documento para, bueno, darse cuenta de quién soy, lógicamente. Y me dice, bueno, imprime algo y me dice, imprimió algo de la impresora, que tenía que ir atrás de él, y me dice, bueno, espérame que ahora vengo y te comento todo. Bueno, dije, está bien. Hasta ese momento, yo calladito, no tenía ganas de discutir, la verdad, me había levantado hace media hora, sinceramente. Estaba ya con una guerra de orto porque, imagínense, salió él con tanto frío que hizo al microcentro, en plena pandemia. O sea, me parece lógico que el banco te cite en plena pandemia para estos movimientos que no fueron sospechosos, porque fueron de cuenta a cuenta, y le retiré el pirata a dos familiares. Bueno, a mi novia y a mi hermano, o sea. Bueno, en cuestión de que me hace esperar 10 minutos más, por lo que pude ver, había ido a hablar con el gerente del banco, estaba ahí en la oficina del gerente charlando con él respecto a mi tema. Viene y me dice, bueno, Nahuel, te suspendimos la cuenta porque hemos registrado movimientos en dólares sospechosos. Chocolate por noticia. Te lo sabía. Y que, bueno, necesitas justificar esos movimientos con documentación respiratoria. Ahí yo dije, pero pará, yo quiero sacar mi pirata principalmente, le dije. Me dijo, sí, eso no va a ser tener problema, yo te voy a abrir la cuenta temporalmente, ahora solamente, para que vos puedas retirar la pirata, y luego te la volvemos a suspender. Así es, el cual me lo dijo. Entonces, y yo le pregunto, ¿qué documentación tengo que presentar? Porque, viste, mucha gente estuvo viendo mucho en Twitter, en otros grupos, que algunos que otros le decían que tenían que justificar con una nota de escribano, no sé qué, no sé cuál. Al menos en mi sucursal, el que fui yo, que es una de microcentro, capital, me dijo que con traer recibos de sueldo y comprobantes de compra de dólares, tengan en cuenta que necesitan eso para justificar. Ahora sí, pide otra cosa, bueno. A mí en mi caso no le pidieron una nota, no le pidieron nada firmado por un abogado escribano, nada. Que eso, punto número uno. Entonces yo le digo, le comento, que esos movimientos cuáles fueron, porque obviamente yo no tengo nada que ocultar. Yo no, en ningún momento hice un rulo con una cueva, ni nada por el estilo, con esa piata. Sino que la retiré, una parte retiré de Berubán que tenía ahorros, y otra parte, como les dije, fueron mi hermano y mi novia que me pidieron que se los retire. Nada más. Entonces ahí le digo, pero estos fueron movimientos de cuenta mía a cuenta mía. O sea, de Berubán mío a mi banco francés. O sea, mucho no se puso a ver cada movimiento, pero yo también como voy con la verdad, no tengo nada que ocultar, le dije, a lo sumo tendrás dos movimientos de mi hermana y de mi novia que me pidieron el favor que se los retire. No más que eso, o sea, otra vez el único movimiento raro es ese, porque la verdad, otra cosa, pasar dólares de Berubán, de mi Berubán, que ya tenía comprado hace meses a banco francés, no es ilegal, le dije. Y ahí como que el chabón como que no me quiso dar ninguna explicación, sino cada vez que le decía algo me decía, bueno, pero vos tenés que presentar esto, 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 documentación respiratoria para justificar. La bronca, me dio primero el principal, porque ¿cómo voy a justificar algo que es mío? Pero bueno, nada. Entonces ahí le digo, está bien, perfecto. Traigo recibos, traigo comprobantes de compradores, y me auditan la cuenta. Sí, me dijo. Así me dijo él. Ya les digo, en otra sucursal puede ser diferente. No lo sé. Esto tendrán que ver ustedes. O si ya fueron nadie al banco, comentame abajo qué es lo que te dijeron. Si fue parecido a lo que me dijeron a mí, o no. Ahora, otro tema, que también mucha gente tiene dudas respecto a esto, es. Si yo cuando, suponete que abra la cuenta otra vez, justifique eso, con mis recibos de sueldo y todo, y me abra la cuenta de nuevo. ¿Yo puedo volver a recibir dólares de terceros? Él me dijo, eso va a ser a criterio del banco. O sea, ¿cómo es el criterio del banco? Yo no puedo recibir 200 dólares de mi tía, entonces. Y con eso lo tendremos que analizar nosotros. Más horas saliendo que te suspendieron la cuenta por un movimiento así de sospechoso. Yo a esta altura me quería ir a mi casa, sinceramente. Ya no quería darle más la cara al ejecutivo, que dentro de todo, bueno, se portó bien conmigo. Tampoco que puso muchos paros en la rueda. Y tampoco que me venía a poner a gritar, a discutir, gritando de la bronca que tenía. Porque mucho no importaba, sinceramente. Mucho no importaba, porque el chavo es un empleado más, que no tiene nada que ver primero. Y segundo, que le va a chupar un huevo a lo que yo le diga. Porque ni le va a contar al gerente, ni sin poderle que le cuente al gerente. Che, este vino a quejarse de esto. El gerente le va a chupar un huevo también. Eso sí. Así que al pedo dejarse con un empleado que es el que está primero en la cadena. Porque es el representante del banco francés. Pero todo bien, pero él no decía nada. Así que al pedo haber discutido con él. Pero bueno, luego de todo esto que me dijo. Que bueno, presentar recibos de sueldo, por qué fue el motivo y todo. Me derivó a caja, al sector de cajas. Y bueno, en la cajera me daba mis 200 dólares que tenía en mi cuenta. Sin ningún tipo de problema. Y ahí terminaba todo. Ahí terminó la odisea. Tan temprano y con frío va el banco. Tengo la cuenta cerrada. Hasta que pueda justificar esos movimientos. Las piatas las tengo. Si tenés tal cantidad, no importa. Os podés sacar lo que quieras. Podés sacar todo lo que tengas. Eso no es ningún problema. Quédate tranquilo. Por si te tocan, por si estás en mi situación. Y tenés que ir al banco estos días. Tranquilo que la piata la vas a poder buscar. Justifiques o no justifiques tus movimientos. Eso no te preocupes. Pero bueno, yo estuve siempre tranquilo. Porque les vuelvo a repetir. No hice nada de ilegal. Recibí plata de bancos brancales de mi grupo. Dólares comprados ilegalmente. Y que bueno, los quise retirar. Porque la verdad que en este momento confiar en los bancos es muy difícil. En realidad ya hace rato. Yo no confío en los bancos. Y yo saqué casi todos mis ahorros del banco. Es por eso. Nada. Ahí termina la experiencia. La verdad que no saco nada positivo de esto. Yo no le comenté obviamente de que tal vez dejo de ser cliente. Quedamos en que tal vez volvía. Le dije así tal cual. A justificar. Pero nada más que eso. Otra cosa que también me olvidé de aclarar antes. Es que tampoco me van a investigar por eso. No me van a investigar porque me cerraron la cuenta de Banco Francés. El banco se reserva el derecho solamente de abrir tomando la cuenta. Para ellos protegerse ante estos problemas. Ellos antes de tener que darle explicaciones al Banco Central. Prefieren cerrarme la cuenta. Yo no opero más ahí. Y ahí ellos se olvidan de mi problema. Es así. Pero bueno. Quédense tranquilos. Que Banco Francés no te va a denunciar a la UIF. Y tampoco te va a denunciar a Banco Central. Porque se cerraron la cuenta. No. Realmente ellos se aseguran de que no quieren tener problemas con vos. Y con Banco Central. Pero bueno. La verdad que ya les digo. Tal vez deje de ser cliente. Todavía no lo sé. La caja de ahorro en pesos. La sigo manejando sin problema. No me la van a suspender. Eso sí que no. La de pesos sigue normal. Yo corro el sueldo ahí. Así que. Pero no tener la caja de ahorro en dólares. La verdad que me molesta un cacho. Si bien no tanto. Porque tengo otras dos cuentas en otros dos bancos. Que tal vez les digo. Puedo sacar dólares por ahí. Pero como que siento que. El banco me da más respaldo. Si cobro el sueldo en ese banco. Entonces. Es como que si yo hago. No sé. Requiero retirar 400 de Santander. Y no corro el sueldo en Santander. Tal vez me hacen quilombo. Porque no saben de dónde salir la plata. Mientras que si corro el sueldo ahí. Por lo menos saben. Que yo tengo un ingreso. Y así tal vez. Les cueste más. Buscar algo para decirte. Para que justifiques. No sé. Es una experiencia. La verdad que les quería contar esto. Para que sepan. La gente que tiene que ir al banco estos días. A la gente que le pasó. Y a la que no le pasó también. Es como que. También prevenir a esa gente. Para que no haga mucho estas transferencias. Inclusive sacar plata de una cuenta tuya. A otra cuenta tuya. También. Como que esto también está mal visto por el banco. Está mal visto por el banco también. Así que. Sepan que si también reciben plata de Bruban tuyo. A un Santander tuyo. Al banco eso le va a molestar. Porque a mí me pasó. Yo les digo. Tal vez el BBVA es un pionero en esto de cerrar cuentas. Y los demás bancos. Tomen sus propias medidas. Sean mucho peores que banco francés. Cosa que no creo. Porque cerrarte una cuenta sin decirte nada. No creo que ningún banco supere eso. Pero. Sean conscientes. Que esto puede pasar en otros bancos. Puede pasar en otros bancos. Así que mi recomendación es que. Sean cuidadosos con las transferencias. Aunque sean de cuentas de ustedes. Sean cuidadosos. Y si son de terceros. Mucho. Más cuidadosos. Traten de no recibir plata de tu mamá. De tu papá. De tu tía. Por las dudas. Aunque sea en este momento. Porque si no te podés complicar. ¿Entendés? O sea. Yo tal vez. Tal vez. Hasta que barata. Tal vez. Todos nosotros. Hicimos estas. Estas. Transacciones raras. En el banco francés. Tal vez. Las sacamos barata. Porque no nos van a decir nada. No nos van a informar. No nos van a investigar. Ni nada. Pero. Vos que podés. Vos que te quitas a tiempo. Vos que no. Que no te suspendieras la cuenta. Tampoco. Busques eso. Porque te das a otro banco. No te cierra la cuenta. Pero te informa directamente. A la AFIP. A Banco Central. A lo que sea. Ya les digo. Tengan cuidado. Sean precavidos. Y si lo hacen. Tomen el riesgo que les corresponde. Tomen en cuenta el riesgo. Nada más. Si tienen algún comentario. Alguna duda. Como siempre. Abajo en los comentarios. Les voy a responder. Me podés hablar por también en Instagram. Si no lo voy a dejar acá. O si no lo voy a dejar abajo. Depende. Pero. Pero bueno. Suscribite si te gustó. O si te sirvió. Esta información. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau. 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 Gracias.